Bueno, Graciela Camaño, del Frente Renovador del Masismo, recibió y organizó una reunión además en el Congreso con diferentes funcionarios, representantes y trabajadores de la mina de Río Turbio por los 250 despidos de los últimos días y además por las cesantías que se esperan lleguen a 500 personas. Y sinceramente estamos viendo con mucho asombro la cantidad enorme de gente que se viene despidiendo no solamente de empresas públicas sino también del sector privado, esta situación nos preocupa mucho el Frente Renovador lo que tiene para decir es que seguimos sosteniendo coherentemente lo que sostuvimos desde el año 2013 que nos constituimos como fuerza política y en el 2015 con una clara definición en lo que significa para nosotros la mina del Río Turbio que creemos que debe ser sostenida no solamente porque es un polo económico importante para la región de la cordillera de Santa Cruz sino también porque es un mojón de soberanía para nuestro territorio. De la misma manera en que nos hemos expedido con los trabajadores del INTI, con los trabajadores de ATC, con los trabajadores de SENASA y la cantidad enorme de trabajadores que vemos que son despedidos del Estado con diferentes argumentos. Nosotros tenemos una capacidad de producción, tenemos la capacidad de generar energía a través de nuestro principal recurso que es el carbón. Lamentablemente, y lo ha manifestado el propio ministro Arangúrez, total antípoda del gobierno de Cambiemos lo cual lo están ejecutando con estos despidos, lamentamos que no hayan puesto en marcha nuestra usina 240 en la cual nosotros podríamos generar un 1% a través del interconectado nacional para el país y hoy están poniendo y condenando más que nada a dos comunidades como el Río Turbio y el 28 de noviembre 30.000 habitantes, están poniendo a más de 500 familias al abandono.